Eh, ¿qué pasa Pidi? Necesito un favor. Tengo 5 llaves y 25 cajas. Necesito que me digas una combinación de todas. Muy bien, venga, ya te lo ves luego en el vídeo, crack. ¿Qué a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo e incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti? Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. ¡Vamos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Vamos el día de hoy con los malditos chatos! God's World está haciendo que el día de hoy cada persona tenga cada vez menos ganas de jugar a este magnífico juego que se están cargando por haberlo puesto gratis, gratis. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿a que sí? Bueno, a ver, detalles importantes. En los últimos dos vídeos de Overwatch pasaron cosas raras. ¿Qué hacen? ¿Qué hace Krik? ¿Lleva Godmode? ¿Lleva Godmode? ¿Qué? Referente a ese clip, creo que a todos nos ha quedado claro que algo raro pasaba. En los comentarios lo petasteis, todo el mundo ahí poniendo, insinuando y diciendo y... Fue una locura, la verdad. Bueno, pues resulta que ha salido un hack el cual se llama Anti-Ain, por lo que me he dejado llevar en los comentarios, hay que decirlo. Pero, eh, muchos dijisteis lo mismo. Es un hack llamado Anti-Ain. Total, que me he informado bastante y resulta que sí, existe. Hay un hack en Counter-Strike que se llama Anti-Ain, el cual hace que tu personaje realmente no está donde el equipo enemigo lo ve. ¿Qué? O sea, no lo entiendo, tío. Esta vida es una puta mierda. Bueno, vamos a dar pie al tercer vídeo de esta magnífica serie de los nuevos hacks de Counter-Strike. Todo lo que tiene que ver con el código del juego filtrado, todo lo nuevo que nos podemos encontrar. Y si queréis un nuevo episodio, antes de seguir con este vídeo, dale me gusta. Tiene que llegar esto a 10.000. A 15.000. Os doy tres días. ¡15.000 me gusta! ¡Vamos! Descargamos las pruebas. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos el día de hoy. Yo solamente pido que mi camiseta la pueda cambiar por otra más bonita. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Primer Overwatch del día. Nos vamos al mapa de DUS2 competitivo, como todo el mundo ya sabe. Esto es la meca de los hackers. Si hay una persona que tiene que probar los chetos... Me voy para el DUS2 a dar una mocha a través de 27 paredes, porque así ahí es donde no me van a echar. Se cree que por estar en DUS2 no van a ser baneados o algo. Pero es lo que os digo. Si en algún lado te vas a encontrar chetos, eso no es ni en Inferno, ni en Miras. Ojo, no digo que no. Pero no es en Inferno, ni en Miras, ni en Caché, ni... DUS2. Chetos. ¿Qué ha sido esas... Esas vueltas? Bueno, los del otro equipo van fuertes, ¿eh? Van 3 con AK, 2 con OBP. Demasiados OBPs para un lado terror, pero oye. Toro está volando. Toro se ha volado a 2. Quedan 3 contra 1. El sospechoso, el solo. 3 v 1. No le mete. Falla la primera. La segunda va a Headshot. Falla la tercera. La cuarta es Headshot. Es buenísimo. ¡Es buenísimo! De 6 disparos, 3 Headshot. Estamos ahora mismo frente al mejor jugador de Scout de la historia. O frente a un hacker. O sea, si es el mejor jugador de Scout, tengo un regalo para ti. Pero si eres hacker, mira lo que tengo en el bolsillo. Bueno, vamos a ello. A un gradeado, ¿no? De llevar una puta mierda. De Scout, se encuentra con un OBP. ¿Habéis visto eso? No way. ¡Ah! Ya, nada. Cero. No te creo. No te creo. Lo siento. No te creo. No te creo. No. Escúchame. O sea... Se ha puesto uno peonza del otro equipo. Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Se ha cargado uno del otro equipo. Ha dicho... ¿Lleva a Headshot? Prepárate. Hacker contra hacker. No puede ser. Yo sé que muchos de vosotros diréis... No, tío. No lleva nada. ¿Veis cómo lleva peonza? ¿Lo estáis viendo? Está dando vueltas. Matando. Es Pato. Es Pato. Es Pato. ¿Es Pato? ¿Quién es el que lleva la peonza? Déjame verlo. No, Pato no es. Pato está desmayado. Pero este sabe dónde están. No, no. Lleva wallhack. Lleva anhhack. Va cargado. El hacker... O sea... Va a muerte. El cheto lleva de todo. Anhhack. Wallhack. Otro tipo de hats. Y le va a preparar la comida del día de hoy. Un bistec a la Fiorentina que se le van a caer los huevos. Va cargadísimo. Oye. Eh. De verdad. Es que os leo en los comentarios y me da mucha pena, tío. Porque en rangos altos, yo os lo digo tal cual. Y no me considero rango alto, pero coño, estoy en supremo. Es un rango alto del juego. No hay hacks. Te encuentras uno de cada 100 partidas. Os lo juro. Pero la gente, pobrecicos míos. Mis niños, mis suscriptores, mis amigos, mis corazones del amor. Que estáis en plata. Que estáis en Nova. Que estáis en AK bajos. Esto es lo habitual. Es que venís del curro. O... O... Sois un chaval ahí de 14 palos, tío. Palazos. Y es que lo que te lleva son palos. Es que... ¿Qué te pasa en la mira? Y yo... ¿Qué te pasa en la mira? Y yo... Nada, fatal. Yo no puedo... Yo creo que voy a dejar esta serie. Voy a dejar esta serie de lado porque me pongo de mala hostia. Ya está. Yo vengo... Ja, ja. Digo, a ver qué te vas a encontrar. 15.000 me gusta para que siga la serie. Está en vuestras manos. No, a través ya. No te cortas un pelo ni con el doble zoom. No está ni bien apuntado. Mira, mira, mira esto. A él. Oye. Sospichoso. Detenido. ¿Y dónde está la peonza del otro equipo? 10-4 va Pato. Pato creo que es el hacker. Hostia, qué headshot, chicos. Y es que... Cámara lenta del tío. Ha caído desmayado. Te humilla. No te creo, huevón. Tostadora se acaba de hacer la ronda porque eres un pringao. Hostia, le disparan a través, ¿eh? El cruzan. Y ahora ya pilla el pick. Ya está, ya está. A ver, ciclo en el primero. Claro. No falla, tío. No falla. Me está dando una impotencia. Es que además parece como que los intentáis simular, pero... O sea, desde la ronda de matapatos ya olía raro esa triple de mocha en la siguiente ronda. La triple de headshot con AWP. Pero es que ahora va corriendo por el mapa sabiendo dónde están. O sea, se ha pulsado el botoncito de las ayudas. Hace 360 random. Es un zoom de la vida. Ya sabe dónde está. Madre mía de mi vida. Llevas dos. Yo creo que cuando queda él solo y sus compañeros lo ven, no se carga tanto. Creo, ¿eh? Porque lo que acaba de pasar ahora mismo ha sido muy lamentable. Te vienen. Él ya los ve. Los ve. Los ve a través. Los ve a través. No piquean, ¿lo veis? Hace cosas raras su mira. Os lo juro. Hace cosas raras su mira. Son cosas muy raras. Yo esto no lo he visto en mi vida, Julio. Venga. Y fallar la bala porque le has apuntado a la cabeza. Y como estaba cayendo del salto, os lo juro, de vez en cuando apunta a un lado que no existe en el mapa. Venga. Ir entrando, majos. Pato sabe dónde está, ¿eh? Toma. Headshot. Headshot. Apuntado a la polla. Tiene la cabeza en los cojones. Y tostadora se lo huela. Me duele el pecho. Me estoy poniendo malito, ¿eh? Me estoy poniendo malito. Si veis que mañana no hay vídeos, ya sabéis el porqué. Scout. ¿Por qué no? Si soy un hacker de puta madre. Mientras no se ponga peonza, todo va bien, ¿eh? También os lo digo. Mientras no se ponga peonza, todo va bien. Los tienes mal configurados. Eso no es normal. Mirad qué hemos visto. Chetos en el canal. Eso no lo hemos visto en nuestra vida, Julio. Le apunta raro. O sea, es como un intento de peonza extraño, ¿no? O sea, va corriendo y la mira misteriosamente y por cualquier casual que desconocemos. Cuando apunta, apunta para cuenca. No sé, es muy raro. Ya saben dónde estás. Hace cosas muy raras. No, no. Ya se los ha quitado. Guau. Igual no, ¿eh? Espérate. Apuntando y todo. Ala. Va, se la ha hecho. Se la ha hecho. El 4 contra 1 a Headshot. Oye, tío. O sea, ya es que se la suda. Se la suda el decir. No, si es que llevo hacks. Pero me da igual que lo sepa el mundo. Mira cómo me bola 4. De verdad. A ver, trampas de precisión, trampas de visión. Otro tipo de trampas. Y como es un hijo de p***a, pues conducta molesta. Pues se lo lleva también. No ha molestado a su equipo, ¿no? Pero nos ha molestado a nosotros. F***. Vamos a comprar una cápsula de pegatinas. De los rangos de Counter Strike. Y lo que toque es lo que Speedy es. Y diréis, ¿quién es Speedy? Speedy es el que me va a editar este vídeo. ¿A qué decir Speedy? Sí. Pues Speedy, este es tu rango, hermano. Vamos a ello. Ti, 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 ti. No, no, está mal, ¿no? Una quita. ¿De qué coño te ríes? Seguro que a ti te habría salido plata porque eres un abuelo. Por cierto, se me olvida en todos los vídeos decirlo. Todos los vídeos. Obviamente en los de Skin Club no. Este cuchillo puede ser... Bueno, puede ser, no. Va a ser para alguno de vosotros. Si no sabéis cómo, miraros los vídeos de Skin Club. Que lo digo en todos. En absolutamente todos. Pero este cuchillo es para uno de vosotros. Cuchillo, talón, mármol, desteñido. Mirad, qué bonito, eh. Qué bonito, Dios mío. A ver, vamos a examinar las pruebas. Por favor. Si es peonza... Palabrita del niño Jesús. Lo saltamos del tirón. Pero, o sea, va a ser apuntar al suelo y corte. No quiero haceros sufrir. No quiero. Pero bueno, que al fin y al cabo venimos aquí por la filtración del código del juego. A ver, trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas demostrado más allá. Y conducta molesta demostrado más allá porque se ha volado a un compañero. Y lo hemos visto al final. En verdad no jeje porque lo he quitado. Soy un poco traviesi. Venga, pidi. El rango que toque es el de tu prima. Yo no sé por qué abro estas cápsulas, tío. Si nunca saco nada de profit. Es lamentable. Hostia, pues tu prima es mejor que tú. Hostia, te voy a llamar. Esto es speedy, chavales. Me estoy llamando, eh. Ya veréis la contestación. Me pasa, póker. ¿Qué es? ¡Eh! ¿Qué pasa, pidi? Vive. Necesito un favor. Vive, vive. Necesito que me digas. Tengo cinco llaves y veinticinco cajas. Necesito que me digas una combinación de todas. ¿Para todo el opening? Son solo cinco llaves. Solo voy a abrir cinco cajas. Pero tengo cinco llaves y veinticinco cajas. Vale. La llave uno, caja dos. Vale. Ahora quedan cuatro llaves y veinticinco cajas. Eh, cuatro, uno. Cuatro, uno. Vale. Ahora solo quedan tres llaves y veintitrés cajas. Vale. Dos, tres. Dos, tres. Hostia, que bajito vas, eh. Vale, pues te quedan dos llaves y muchísimas cajas. Dos llaves y muchísimas cajas. Llave uno, hostia, uno, siete. Uno, siete. ¿Y la última? Uno, diez. Muy bien. Venga, ya te lo ves luego en el vídeo, crack. Venga, puro. Adiós. Vale, chavales. Uno, dos, cuatro, uno. Dos, tres. Uno, siete, uno, diez. Mira, Spidey, como no toque nada, te cojo del cuello. Te cojo del cuello. A ver, la uno, dos. Abrimos contenedor. Esto va por timinín. ¿Te imaginas? Sería la hostia, eh. Buenísima, tío. La cuatro, uno. Cuatro, uno. Vamos a ello. Si me sacas algo, te juro por mi madre que te lo doy. ¿Me has oído? Bueno, a ver. Dos, tres. No hay, no existen. Uno, siete. Pues nada, Spidey, macho. Qué asco, de verdad. Qué asco. Me vas a sacar cinco azules. En serio. Y la uno, diez. Ocho, nueve y diez. Me vas a sacar, de verdad, cinco azules. No te creo. La meneo, va. Por ti, hermano. Vamos, mi niño. Vamos, mi niño. Ojo, cuchillo. No me lo creo. Vamos. What the fuck. Qué cojones. What? Me parto la polla. Me parto la polla. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. Videollamada. Hola. No te creo. No te estoy creyendo. No te estoy creyendo. No me lo puedo estar creyendo. No me lo creo. 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 No me lo puto creo. Speedy, mira esto La 1, la 2 La 3, la 4 Y que me ha caído un cuchillo Venga chaval Venga chaval Que me ha caído un cuchillo Esto era para el siguiente opening Donde me habéis jodido la vida, por cierto No me lo puedo creer, pues ya está Quería hacer otro Overwatch Pero yo creo que, o sea, es lo perfecto O sea, baneamos dos hackers Y nos sacamos un cuchillo Bueno, 15.000 me gustan Para que haya un cuarto episodio De los nuevos hackers de Counter Strike Todo depende de vosotros, todo, absolutamente todo ¡Suscríbete al canal!